Dios les bendiga El próximo himno, este himno es La Luz de Dios En el himnario de Gloria y Triunfo Es el número 134 Hay un tono que casi nunca toco yo Si, Si Mayor Se hace un poco difícil porque Para mi, porque siempre toco en La Cuando hay un himno que alguien toca Y estás tocando, acompañando Viene una persona y está buscando el tono de la persona rápido Y la persona canta en Si Pues sería aquí Casi siempre se aconseja que se ponga la sordina aquí Y se toca en La Que es lo mismo, con dos, tres posiciones aquí La, con sordina aquí Pero el Si Mayor ya se los enseñé Y no estoy muy práctico porque He ignorado mucho este tono Porque se usa con la barra Y la cuerda de la guitarra de madera Se hace un poco difícil y duele la mano Apretando la cuerda Estaba haciendo unos ejercicios que me ayudaron mucho Pero Uno se pone bajo para hacer el ejercicio Las tres posiciones de Primera me da trabajo Casi siempre yo lo hago así Porque se me hace más fácil tocar la primera Pero eso lo hace Un 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 octava o una novena Si Nueve Si natural sería así ¿Vale? Primera posición Segunda posición Sería un Mi Pero acá es un Fa sostenido Mayor Entonces la tercera posición Sería Mi Aquí sería Re Si tuviera la sordina aquí O sea Aquí así Muy difícil Bueno Para mí Porque no lo he practicado mucho Vamos a tocarlo aquí A ver cómo sale Si Si al Fuere el enemigo Debes Combatir Si la luz se agobia Siempre Decir Si al Fuere el enemigo Se Ves Combatir Si la luz Agobia Siempre Decir Siempre Tu Existir Hace mucho tiempo No toco Eso Tenía un toro difícil Si al Cruel Enemigo Debes Combatir Si la lucha Agobia Siempre Tu Existir Que la luz A luz De Dios Fulgure En ti Y serás Feliz Así Ahí está Si mayor Si al Cruel Enemigo Debes Combatir Sostenido Mayor Que es la segunda Posición Si la duda Y rápido Cambia Para Fa Mi Mayor Que sería Re Con soldina Y tocando En la Y Si al Cruel Enemigo Debes Combatir Si la lucha Novia Y rápido Cambia Fa Sostenido Mayor Tu existís Y caes Entonces En Si Mayor Otra vez Que la hermosa Dios Que la hermosa Luz De Dios Fulgure Aquí le puede Hacemos Así Siete Figura En ti Y serás Feliz Así O cambia Después A mi Y serás Feliz Así Otra vez Ahí se le pongo El Screensaver ¿Verdad? No queda otra vez. Esta no me suena. No tengo fuerza en el dedo índice. Hice unos ejercicios y me ayudó, pero los dejé. A propósito, esta es la lección número 148, me parece. 147. Si al por el enemigo debes combatir. Si la luz al gloria siempre tú existir. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Y serás feliz así. Hay algo que no hice bien. Si al por el enemigo debes combatir. Si la luz al gloria siempre tú existir. En ir es que baja a la primera posición. Es que sí. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Y serás feliz así. Entonces, el coro. Deja penetrar la luz. Deja penetrar la luz. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Y serás feliz así. Y serás feliz así. Y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es. Si Dios no contesta a tu ferviente pres. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti. Y serás feliz así. Y serás feliz así. Y serás feliz así. Eso es regular. Con tonos simples, los tres tonos. Básicamente con la C, con la C7 para C. Ok. Do c. según se los años. Lo c. Fulgure en Jesús. Sele.